Entre amados en busca y el extremo Y deja salir tan precioso fuego Lástima que fue solo un reflejo Que ya te guardaste para todo el tiempo Para todo el tiempo Entre amados en temporal del suelo Dejando salir tan precioso Hola, ¿qué tal? Así damos comienzo a otro programa más De Por Amor a la Camiseta Como siempre, por Canal 4 Express En el día de hoy Nos visita en Por Amor a la Camiseta Mauro Piccarelli Entrenador del INCA Siglas en inglés que son La Asociación Cristiana de Jóvenes Y también de la Selección Argentina De Salvamento Acuático Hablamos de lo que es el salvamento Del mundial Y de otras cosas más Así que te invito a verlo Y a escucharlo Hola Mauro Bienvenido Por Amor a la Camiseta ¿Cómo estás? Hola Mónica Buenas tardes Muy bien Muchas gracias por el espacio Y la invitación Bueno Mauro Vamos a hablar Lo que es el salvamento acuático Decinos Qué es Y de qué se trata El salvamento acuático deportivo Nace en realidad En 1878 En Marsella En Francia Y se tomó Para el entrenamiento De los guardavidas Los guardavidas En temporada De verano Que están trabajando Se mantienen Activos Y entrenando Pero en la época de invierno Por ahí Que no están activos En las playas Se desarrollaron Los circuitos De entrenamiento Donde ahí nace el salvamento Y en realidad Es el entrenamiento De los guardavidas Después Deriva Está dividido En dos partes Una parte Que es la de piscina Que es la pileta Parecido a la natación Con algunas particularidades Que hay un maniquí Por ejemplo Que representaría Lo que sería una víctima Y bueno Hay pruebas Donde el guardavidas Tiene que demostrar Sus destrezas En velocidad Resistencia Dentro de una piscina Y después Están las pruebas Abiertas Que son en playa Donde también Hay elementos Como la tabla Un surf Esquí Aguas abiertas La arena Que ahí representa Lo que sería La parte del atletismo Llevado A un guardavidas Correr Los cines Ya no son 90 En arena Hay pruebas De reacciones Muy interesante Si Realmente si Te pregunto Para que nos quede claro Ser salvavidas O guardavidas O socorrista ¿Es lo mismo En el salvamento? Mirá Nosotros para competir Tanto a nivel nacional Como a nivel internacional Que lo pide la International Life Signing Que es la que nuclea A todas las federaciones Del mundo Se necesita hacer Guardavidas La palabra es Guardavidas En algunas partes del mundo Va Socorrista Guardavidas Socorrista En España Se le dice Socorrista Acá también Socorrer Viene en la palabra Ayudar Y nosotros lo que hacemos Es Jugamos con la Prevención Del ahogamiento Digamos Que eso es Es lo importante De De este deporte Que es un deporte Que salva vidas Aparte de ser un deporte Tan lindo Tiene la particularidad Y es el único Que salva vidas Que lo hacen profesionales Desde ese lugar Bueno Mauro Yo sé que entrenás En el IMCA Vamos a decir Que esas son las siglas En inglés De la Asociación Cristiana de Jóvenes Sé que el equipo Rosarino Es el más grande Del país Y aparte Es el más Que ganó Más campeonatos También nacionales Así que contanos Un poquito Cómo es el equipo Rosarino Que de ahí Nació A llegar al mundial Un montón De chicos Socorristas O salva vidas Bien Guarda vidas Guarda vidas Guarda vidas Perfecto Gracias por la corrección Nosotros somos Estamos bueno Acá en la Asociación Cristiana de Jóvenes Como decían Inca Tamarca Al 1200 Y la Inca Tiene mucha historia En el salvamento En la Argentina Porque si bien Nosotros estamos En la sede de Rosario La primera escuela De salvamento En la Argentina En 1906 En la Inca Argentina De Buenos Aires Después La sede de Rosario Se fundó En 1929 Y nosotros empezamos Con esta cuestión A nivel oficial Que se hizo en la Argentina En el año 2013 Desde antes Ya practicábamos El deporte Entrenábamos Como todos los guarda vidas Se iba a competencias Pero que no tenían El carácter Todavía de manera oficial A partir del 2013 Se hizo oficial Y empezó Un circuito De invierno Y uno de verano Y ahí Como vos decías antes Que nos pone muy orgullosos Somos alrededor De 120 guarda vidas En el equipo De todas las edades Hay una categoría Que es Junior Que es de 15 a 18 Que no son guarda vidas Se le llama Junior Se le hace una preparación Hacen un curso De guarda vidas Junior Que no los habilita A trabajar como guarda vidas Pero si los habilita Y los certifica Para hacer la competencia Con conceptos de RCP Y de cómo hacer maniobras De rescate Sin otorgarle el título Repito De guarda vidas Serían menores de 18 Después están los guarda vidas De 18 en adelante Y también tenemos Las categorías máster Que por suerte En el equipo Tenemos unos cuantos Que son mayores de 30 Con mucha experiencia Que bueno Aportan toda su experiencia Que es lo más valioso En esto Bueno Habían entrado Cuando entramos En fase 4 Ya podían hacer Los entrenamientos Ya podían estar Al aire libre En tierra Y en arena Ahora Que volvimos A retroceder ¿Cómo reprogramaste eso? Sí La verdad que Bueno Justo en esta época Del 16 de septiembre Al 2 de octubre Teníamos el mundial En Italia Que parte Algunos chicos De nuestro De nuestro equipo Estaban seleccionados En el seleccionado argentino Y después Muchos máster y juveniles Iban como equipo Como club Al mundial Así que eso fue Primero fue transitar Esa parte De Que no se podía Que se suspendió Comprender Para un deportista Que es muy inquieto Estar quieto En su casa Y ahí el 8 de junio Cuando nos dijeron Que Que podíamos abrir Las puertas del club Que podíamos volver En principio Al gimnasio Días después Nos abrieron la pileta Estábamos muy contentos Porque si bien Ya se había suspendido El mundial Podíamos retomar A nuestros hábitos La disciplina De apuntar Que se pasó Al 2022 Entonces decían Bueno Reprogramamos Y ahora estamos Con una incertidumbre Porque no tenemos Calendario No tenemos Donde hacer poco Donde tener la guía Porque Este año Ya se suspendieron Todos los torneos Y del año que viene Hay mucha incertidumbre No se puede programar Ni planificar nada Porque no está claro Y el año que viene Va a ser más complejo Porque sería el selectivo Para el mundial Entonces Ahí estamos Con mucha incertidumbre De cómo nos vamos A manejar Y todo Ahí Como entrenador Me toca la parte De Si bien tenemos En el equipo Una nutricionista Tenemos un psicólogo Que manejamos El cuerpo profesional A los deportistas Me toca más Contener En este momento Que entrenar Digamos Si bien Pasamos una rutina Que cada uno En su casa La puede hacer No es lo mismo Que estar en equipo Y entrenando A la par de un compañero Bueno Te me adelantaste Un poquito Pero Vamos a seguir Te me adelantaste Pero no importa Bueno Como bien dijiste vos En esta época Estarían Si no me equivoco En Italia En el mundial Que es de salvación De vida Campeonato mundial De salvamento De vida Es así ¿Cómo tomaron Ustedes? Está bien La pandemia No la podíamos negar Pero ¿Cómo tomaron? Que a lo mejor No se postergó Dentro del mismo año Y ya directamente Se canceló Este año Que son cada dos años Los mundiales Que ustedes tienen Y se pasó Ya directamente Al 2022 ¿Cómo repercutió? Lo tomaron Bien Eso Eso no Nos complicó En la organización Y más en este país Que por ahí Nos cuesta El tema De De tanto sacrificio Para poder conseguir Por ahí Los pasajes Que no es fácil El tema Si bien nosotros Teníamos chicos Clasificados Y un montón De De máster Y juveniles Como te decía antes Por ahí Reprogramar todo Representa Toda una planificación Económica Que no No es fácil Nos representa Mucho sacrificio Y tiempo Entonces por ahí Si bien estos mundiales Están muy organizados Como vos decías Son cada dos años Nosotros participamos En el 2006 En Australia En el 2012 También en Australia En el 2014 En Francia 2016 En Holanda Y el último Ahora en el 2018 Fue de nuevo en Australia De los cuales Te cuento Que ahí el equipo Anduvo muy bien Cosechó 16 medallas O sea que En el plano internacional Como equipo Estamos muy bien Y después bueno De todos esos frutos Veníamos ahora Italia 2020 Con una expectativa alta Y bueno Esto que es inesperado Para todos Y nos está Enseñando Cosas buenas Pero por otro lado Nosotros teníamos Planificado Todo el calendario Nos desacomodó Y bastante Digamos No tengo Ahí no tengo Cómo expresarme Porque no tenemos Claro cómo Planificar todavía Si el mundial Como te decía Que es cada dos años Los años pares Se hace de manera Deportiva Y los años impares La International Life Hace congresos De prevención Y ahogamiento Digamos O sea El año par Se compite En las competencias Deportivas Y en los años impares Se hace Un congreso De prevención Y ahogamiento Que eso es Muy interesante Y destaco eso Porque es nuestra función Y es nuestro trabajo Nosotros Hay personas de Argentina Que viajan En los años impares Nosotros hacemos la parte De los años pares En competencias Me fue un poco De la pregunta Me parece Bueno No importa No importa Total Todo tiene Estamos hablando De lo mismo Y todo tiene solución Digamos otra cosita Que el salvamento acuático Es puramente Amateur Y tampoco es olímpico Eso también es un desafío Para ustedes mismos Tener que mostrar Lo que hacen Cada dos años Como bien lo dijiste recién Si El salvamento Está reconocido Por el Comité Olímpico Internacional Pero no es Un deporte Que está incluido Entre los Juegos Olímpicos Si está incluido En los World Games Que son aquellos deportes Que no están incluidos En los Juegos Olímpicos Y buscan Un lugar En los Juegos Se necesitan La aprobación De 50 países Que lo practiquen Varones y mujeres Y una cuestión De apoyo Que ya son más políticos También Cuestiones que por ahí Australia está haciendo Muchas fuerzas Nueva Zelanda Está haciendo muchas fuerzas Inglaterra Estados Unidos Países muy fuertes Que quieren tener Y se Se planifica Para 1924 Nosotros No somos tan optimistas Y creemos que va a llevar Más tiempo Si bien hace mucho Que se viene intentando No va a ser fácil Esa pelea Pero si tenemos La esperanza De que algún día Podamos estar En los Juegos Que sería un sueño Si Los Mundiales Da la clasificación A los World Games Que eso si Se hace solo En la parte de pileta Y no en la parte de playa Nosotros por ahí El equipo argentino Tanto la selección Como nuestro equipo Somos por ahí Más fuertes En playa Que en natación Si bien tenemos Excelentes nadadores Y muy buenos Se da que la mayor virtud Está en la playa Bueno entonces Ahora Nos vamos a un corte comercial Y seguimos con más Mauro En salvamento acuático ¿Qué te parece Mauro? Perfecto Muchas gracias Mónica Dejando salir Lava y oro nuevo Déjalo crecer Dale cuerpo adentro Ese es tu perfume Que lo lleva al viento Dale que se escapa Y a la vez es nuestro Y a la vez es nuestro A lo mejor te quiero Quizás podré olvidarte Ya no hay más agua nena Se fue la gran salina A lo mejor te quiero Quizás podré olvidarte Ya no hay más agua nena Provincial entrena en casa Durante el aislamiento social Preventivo y obligatorio Los deportistas provincialistas Se ejercitan en casa Con las rutinas y planificación De nuestros entrenadores Y preparadores físicos Provincial es una gran familia No estás solo Cada prenda Sonder Es imaginada Diseñada Y confeccionada En nuestro país No es importada Es importante Sonder Vestimos el juego Bueno Volvimos de la pausa Mauro Y ahora seguimos Con el mundial Y con todo lo que La pandemia conlleva Sé muy bien Que La clasificación Vigente Que tenían Para compartir Para competir Mejor dicho Ya no tienen validez Tienen que revalidar Para el próximo mundial Contanos un poquito De eso también Porque es Un incertidumbre Muy grande Sí El mundial Se encuentra En todos los países Con sus mejores deportistas El nivel Es altísimo Y Hay muchos deportistas Exolímpicos Por ahí De atletismo O de natación Que en países Donde están becados Si bien Como decíamos antes En nuestro país Es amateur Hay otros lugares Del mundo Donde Si se los apoya Económicamente Entonces Estamos hablando Del máximo nivel En Argentina Si bien estaban Ya los 12 Clasificados Las 6 mujeres Y los 6 varones Que nos iban a representar Pasados dos años Con una pandemia En el medio Es muy difícil Saber que Esas capacidades Y esa virtud De esos deportistas O la performance Hoy estarían En condiciones De estar en un mundial Por ese punto Es que Se tiene que hacer Todo el criterio selectivo Nuevamente Y bueno Lo que hablábamos Anteriormente Muy difícil Ser un calendario Con esta incertidumbre Hacia adelante Nosotros Cuando nos avisaron Ahí por abril Mayo Que se suspendía Decíamos ¿Cómo no lo pasan Para el 2021? Y Fijate Lo pasaron Para el 2022 Sabiendo Que todo esto Iba Y tenemos Para rato Entonces bueno Ahí mucho No puedo adelantar Porque no hay nada En concreto Si genera Esto Incertidumbre El deportista Que no puede demostrar El que ya clasificó Volver a revalidar Sus marcas Volver a competir Va solamente El primero De cada competencia Eso a nivel Psicológico Genera un estrés Muy grande Porque el que ya Se preparó Ganó Es volver a competir Pasar por esa misma Situación Mientras que ya tenía Su lugar Volver a revalidar Pero bueno Estamos hablando De alto rendimiento Donde Tienen que ir los mejores Y Debe ser así Obviamente Que no es lo que más Nos gusta Ni a nosotros Como entrenador Y al cuerpo técnico De la selección Menos a los deportistas Pero Vamos a tener que pasar Por ese proceso Nuevamente Sos El director técnico De el seleccionado Argentino ¿Cómo haces vos Desde este lugar Y con toda esta Incertidumbre De la postergación Del mundial De no tener fechas De calendario Ni nacionales Ni clasificatorios Para el mundial Para tenerlos motivados Que no se caigan Que no le empieza A trabajar la cabeza Que esta cabeza Muchas veces Va más rápida Que el cuerpo Sí Sí La verdad Que como hablábamos Antes Tanto en el equipo Propio de Rosario En Inca Y a nivel Selección Argentina En la selección Argentina Estamos con un cuerpo técnico Somos dos duplas Dos profes Trabajan con los juveniles Y Javier Nieva Y yo Trabajamos con la mayor Justamente La pregunta que hiciste Estamos con reuniones Por Zoom Por mí Todo el tiempo Viendo Cómo podemos hacer Qué medidas hay Porque por ahí A nosotros Podemos tener iniciativa Y algunas cosas Pero también Nos regimos Por ciertos reglamentos Y ciertas normas A nivel internacional Y a nivel nacional Que debemos respetar Entonces También se hace muy complicado Pero tenemos que ser Los referentes Y los motores Y las guías Para que no se nos Bajoneen Y se nos desmotiven Los atletas Si no tenemos Una respuesta Como te decía Ante concreta De decir Va a ser así Y así Porque no tenemos Calendario Al no tener calendario No podemos planificar Pero si tratamos La contención Del mensajito La llamada La videollamada Estar presente Cada uno En su equipo En nuestro equipo Lo hacemos de manera Personal Nuestros atletas Mandamos Y a nivel selección Cada atleta Que fue seleccionado Y tiene que revalidar Como decíamos antes Tiene su profe Su entrenador Personal Que le pasa las cosas Y nosotros Supervisamos Y esperamos Este proceso Cuando se pueda hacer De manera oficial Nuevo selectivo Cuando volvimos Todo Era bastante complejo Porque no podíamos Hacerlo en grupo Lo hacemos de manera individual Pero ya podíamos Salir al aire libre Podíamos ir a las ramblas Podíamos ir A entrenar El par Ya era De quinto Si bien Respetando la distancia social Con parvijo Teniendo todos los recaudos Se podía entrenar Y ya Se generaba otra energía El poder salir Al aire libre Y entrenar Se podía ir al gimnasio Es muy importante Para ellos Tener la parte de fuerza Entrenada siempre Entonces eso Ya nos motivaba Porque Vos ahí podés planificar En qué momento Hacer la carga La descarga Cómo ondular Toda Por ahí Más técnico De entrenamiento Esto Y Pero ahora Que vuelven a la casa No podemos Entonces volvemos Entonces esta segunda vez Impactó un poquitito Más Y por ahí Estamos reforzando Las charlas Y las videollamadas Para mantener Esa motivación Y En realidad Todos tienen claro Y todos tienen puesta La zanahoria Acá adelante Que es el 2022 Regione Italia Si nada nos sorprende Nuevamente Pero bueno No es fácil No es fácil Mantener la motivación Para ese objetivo Otra cosita Para marzo De este año Habían comprado Toda la indumentaria Oficial Más los pasajes Para el campeonato mundial Y bien dije Comprado No tienen No tienen Ayuda De la nación No tienen Otro tipo De Apoyo Nacional Si Ahí es Bastante Como Anteriormente decíamos Amateur Es bastante A pulmón Se hacen muchas Actividades Dentro Del equipo Para recaudar Fondo Para ayudar A aquellos Compañeros Que están En la selección Y clasificar Hay muchas Intenciones De ayudar Pero no es fácil Y más En esta época La gran mayoría El 80 o el 90% De cada pasaje Estadía Y Comida Traslado Y todo En el mundial Se lo paga el deportista De manera Personal Por ahí Si Al estar en la selección O nominado Como el equipo Para representar En el mundial Se le elevan cartas Donde Si alguno tiene La posibilidad De presentarlo Y Ante Al diputado Un concejal Que le pueda brindar Una mano Por ahí hemos recibido Ayuda Pero es todo Muy amateur Hay que buscarlo Uno Como no está Reconocido Todavía por una federación Y es una asociación Nos falta ese respaldo De que tenga la federación Para poder tomar Becas Y así El deportista Se puede ayudar Por el momento Es todo Todo a pulmón Y Con mucho sacrificio Sponsor no Ya que no pueden Tener beca Porque en cierta forma Es un deporte De alto rendimiento Representan al país Lo mismo Por eso es medio Medio raro Si no Sponsor Hay Pero te vuelvo a repetir De la misma manera Si algún deportista Se mueve Si algún entrenador Si se consiguen Algunas cosas A nivel mundial Están los responsores Están las ayudas De deportes Están respaldados A nivel mundial Digamos Bueno pero hablamos Del mundial Hablamos del Inca Pero no nombramos A ninguno De tus competidores Rosarinos Y de Argentina Más que nada La selección Si Si Nosotros acá En el equipo Tenemos El que nos representó Tenemos varios Pero la más destacada Es Antonella Cornaglia Que fue en el 2014 A Francia En el 2016 En el 2018 Y fue la única mujer Que logró meterse En finales A estar Dentro de las 8 Del mundo Argentina Siempre de 45 50 países A nivel país Terminamos Empezamos Entre los 30 países Fuimos bajando a 25 Terminamos En el puesto Número 20 Y a nivel individual Nuestro festejo De 50 De 60 De 80 Guardavidas Siempre una semifinal Entre los 16 O 20 Es lo que Hoy nos demanda El nivel Que podríamos estar Antonella rompió Esa barrera Y estuvo por Dos mundiales Seguidos En tres pruebas Dentro de las 10 Del mundo O sea que Ahí Logramos Algo que era impensado Para Argentina Estar dentro De los 10 Del mundo Si bien tenemos Excelentes Profesionales Y buenos deportistas El nivel es altísimo Entonces Por ahí uno dice 20 del mundo Pero 20 De 80 De 60 Y es Muy groso Y alto Tuve la posibilidad De quedar sexta De quedar octava De quedar décima En distintas pruebas Su especialidad Es correr Y por ahí la deportista Más destacada De Inca Y la deportista Más destacada De la Argentina Entonces por ahí En eso es un orgullo Que corra para nosotros Nuestro equipo Y bueno Presente a nivel Selección Y después Nombra a ella Y la tomo de referente Como ella Porque tenemos infinitos Por suerte En cada mundial Tanto en juveniles Como en mayores Tenemos Muchos chicos Hay una chica Martina Rinaldi Que sigue los pasos De alto Porque Digo sigue los pasos Porque hace las mismas pruebas 90 y bit Y ella en el 2018 Fue a Australia Como juvenil Lo que te decía antes De las menores de 18 Claro Quedó quinta del mundo O sea Se metió también Dentro de las 10 Y quedó quinta Bueno Mauro Muchísimas gracias Por tu tiempo Sabemos que Tenemos mucho más Para charlar Pero Siempre por amor A la camiseta Va a estar Abierto Para lo que necesitan Y lo que lo podamos ayudar Te doy las gracias Muchas gracias A vos Mónica Es muy importante Este espacio Y la difusión De lo que hablábamos antes Que por ahí No es tan conocido Y este espacio Para nosotros Es maravilloso Así que Muchas gracias Dale cuerpo adentro Ese es tu perfume Que lo lleva el viento Dale que se escapa Y a la vez es nuestro Y a la vez es nuestro Tramar ese fin Será un buen comienzo Será lo que fui Será lo que pienso Hasta acá el programa Del día de hoy Espero que lo hayas disfrutado Y pasado muy bien Junto a nosotros Y te invito A otro programa Similar El próximo domingo 22 horas Como siempre De casa Cuídate Y cuídame Nos vemos Chau chau Deja lo crecer Dale cuerpo adentro Ese es tu perfume Que lo lleva el viento Dale que se escapa Y a la vez es nuestro Y a la vez es nuestro A lo mejor te quiero Quizás podré olvidarte Ya no hay más agua nena Se fue la gran salina A lo mejor te quiero Quizás podré olvidarte Ya no hay más agua nena Se fue la gran salina Deja lo mejor te quiero Quizás podré olvidarte Ya no hay más agua nena Se fue la gran salina A lo mejor te quiero, quizás podré olvidarte Ya no hay más abandena, se fue la gran salina A lo mejor te quiero, quizás podré olvidarte Ya no hay más abandena, se fue la gran salina